¿Qué tal? A disfrutar el cine. Disfrutando el cine, disfrutando las actuaciones de las jovencitas, sobre todo de Emilia Berjón, que para mí es como una sobrina. Y nada, pues muy contenta de este estreno. De hecho, su mami es quien narra como agua para chocolate, donde pues se inmortalizaron las dos. Bueno, Arcelia Ramírez tiene una carrera muy, muy, muy importante y por eso estoy aquí viendo a Emilia también y muy orgullosa de ambas. Claro. ¿Cuántos años se cumplen de como agua para chocolate, que fue un parteaguas en la cinematografía mexicana? Treinta. Treinta. Y después de eso, Lumí, ha sido a lo mejor un poquito vista en el séptimo arte. ¿Por qué? Últimamente he estado haciendo series, he hecho teatro, he hecho cine también, pero últimamente cine no. ¿Por qué? No sé. ¿Hay algo que hizo como agua para chocolate que marcó algo esencial de ti? ¿Existe otra película similar o mejor? Bueno, yo he continuado mi carrera cinematográfica. Esa película fue muy, muy importante. Marcó, pues fue un parteaguas, ¿no? En ese momento en el cine mexicano y sí ha sido como difícil superar eso, ¿no? Simplemente por cómo se dio todo porque fue un exitazo en todo el mundo y tuvo que ver no solamente el guión, la fotografía, las actuaciones, el personaje, ¿no? Protagonista. Y bueno, fue para mí un gran regalo que abrió muchas puertas y que pues me sigue dando incluso ahora muchas satisfacciones. Se está estrenando un ballet basado en la novela de Laura Esquivel. Ya se estrenó en Los Ángeles, pronto va a estar en Nueva York también y allá estaremos. ¿No hay planes para enamorar los 30 años? No sé. De mi parte, no. ¿Qué es lo que de pronto PUT tuvo que hacer para desprenderse de todo esto precisamente? De todo el éxito, la bayazadez también del personaje, de todo, para seguir construyendo otros más. ¿Pero por qué me tengo que desprender? Es una experiencia importantísima en mi carrera, en mi vida, inolvidable, y ahí está, es parte mía, es parte de mí. ¿Y ahora qué significa compartir con nuevos talentos? ¿Ahora, perdón? ¿Qué significa compartir con nuevos talentos? Pues, me sigue enriqueciendo, es decir, yo estoy trabajando con gente nueva, con gente de mi generación, con gente más grande que yo, es decir, es enriquecedor todas las experiencias, todas las películas. ¿De qué opinas, Nolén? ¿Sobre lo llevó la atención en Hollywood? Estuve viviendo en Los Ángeles un tiempo, pero no era como mi ambición quedarme para estar en Hollywood. Estuve haciendo películas independientes, sobre todo. Gracias. Gracias, gracias.